¿Qué te puedo decir a título personal? El Centro de Negocio Comercial y muy padre porque estaba el Secretario de Desarrollo Económico diciendo los millones de dólares que se están invirtiendo en Culiacán, en Mazatlán, en Los Mochis, entonces va a haber un crecimiento que con esas inversiones pues no nada más es la parte industrial, sino la parte del desarrollo de empleos que se van a generar aquí en Mazatlán. No tengo el dato, el anuncio se va a hacer oficialmente lunes, no tengo el dato en cuanto a montos y todo, pero sí sé que es un apoyo que se va a dar como una especie de indemnización a todos los que están ahí en el centro.